Regresa a la televisión colombiana una de las mejores producciones de Caracol Televisión. Si bien es cierto, Caracol se ha caracterizado por entregarle al público unas excelentes telenovelas, series y bionovelas, pero hay unas que sobresalen más que otras. En el presente año se han dedicado a retransmitir producciones antiguas como lo es en el caso de Pedro el Escamoso, que se encuentra en su recta final. Es por eso que hace pocos días el canal empezó a anunciar que se reintegrará al menú de producciones Nuevo Rico, Nuevo Pobre, una excelente telenovela transmitida entre 2007 y 2008. En ella vemos cómo la vida puede dar un cambio impredecible de un momento a otro. Dos bebés que nacieron el mismo día fueron intercambiados por una enfermera que se encontraba en estado de embriaguez. Desde ese momento, el originario de una familia humilde quedó en una de clase y creció con todas las comodidades. Mientras tanto, el que sí era heredero de una fortuna se crió en una pensión y con todas las necesidades existentes. Pero allí hay un personaje muy importante aparte del de estos dos hombres y es el de la madre, Antonia Viuda de Ferreira, interpretado por María Cecilia Botero. Ella se da cuenta que el hijo que tiene no es su hijo de sangre 30 años después y hace lo posible por recuperar al otro sin dejar de lado al que tiene. Colombia está emocionada de volver a ver en la pantalla chica una actriz de la talla de María C. Por eso, en este video te hablaremos de su personaje en dicha telenovela y de su vida durante todos estos años. Si quieres saber más de María Cecilia Botero, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. A Bernardo le encantaba esa época, disfrutaba las cosas sencillas de la vida. Yo pensé que mi Andresito iba a heredar eso de su padre, pero no. María Cecilia Botero es una actriz presentadora y periodista muy importante y sobresaliente en la televisión colombiana. Hizo su debut entre los 80s y los 90s. Con el paso de los años, la hemos visto en importantes producciones de los dos canales privados más importantes de Colombia, RCN Televisión y Caracol Televisión. Infortunadamente, con el paso de los años hemos empezado a dejar de ver sus apariciones en la pantalla chica y eso se debe a que los canales ya no quieren su presencia en las producciones. Es increíble ver como alguien con una trayectoria impecable y que ha dejado toda su vida en los escenarios y sets de grabación, hoy sea dejada a un lado. Por esta situación difícil, la cual ha afrontado María C. en diferentes oportunidades, ha demandado estos actos. Para el programa Lo Sé Todo, hizo una fuerte acusación diciendo que si ella fuera mexicana, le dirían la doña y que tendría hasta camerino privado. Pero como está en Colombia, el medio es muy desagradecido. Si yo fuera una actriz mexicana, entonces yo sería la doña y tendría mi camerino privado. Cada vez hay menos espacio. Entonces, pues me parece más chévere como decir, bueno, hasta aquí y retirarme yo y no sentir que me retiran. En Colombia, muchas empresas no reciben personas que no tengan experiencia en determinado trabajo. En la actuación, aunque la experiencia es muy importante, también le dan la entrada a las nuevas revelaciones. Aunque algo que sí es notable y que primeros actores han dicho, es que hoy en día no se fijan mucho ni en la capacidad de la persona ni en el desenvolvimiento que tenga, sino en el físico. Y hay muchos que solo tienen físico, pero que no son buenos actores. María C. es una primerísima actriz colombiana. Como ya lo dijimos, sus 50 años de trayectoria en el mundo de la actuación son intachables. Ahora buscan juventud, belleza y silicona, fundamentalmente. Ya uno no cabe dentro de eso, porque ya uno no es ni joven, ni bonito, ni le cabe la silicona. Entonces, uno se queda con el talento y eso no alcanza, dijo la actriz hace unos años en una entrevista para Caracol. Pero entre las múltiples desproducciones en las que ha trabajado, su paso por Nuevo Rico, Nuevo Pobre, es uno de los más recordados. Y en las próximas semanas la volveremos a ver en las noches de Caracol Televisión, pues la telenovela regresará en el horario de Pedro el Escamoso, una vez esta finalice. En Nuevo Rico, como que todos éramos amigos y entonces fue como una experiencia muy bonita. En la telenovela, María Cecilia interpretó a Antonia, viuda de Ferreira. Ella es dueña de una empresa llamada Mundo Express. La vida de Antonia es perfecta, hasta que recibe una carta de la enfermera que intercambió los bebés, confesando todo. No hay nada, nada en esta pesebrera. Ah, pero mamita es verdad, ese chichi tenía popis y no pude hacer porque no hay nada. Aquí no hay sino botellas de cerveza y plantas de comida por el tirado. Britney, Britney, piensa dónde pudo haber ido Herweiss. No, ¿qué vas a ver? Gracias a la escolta personal de Antonia, Hugo Castro, interpretado por Everett King, logran localizar a Leonidas para explicarle la situación y llevar a cabo el intercambio. Así, Andrés deja de ser un Ferreira rico y ahora tiene que vivir en la pensión lleno de incomodidades. Mientras que Brian, ahora es un Ferreira y dueño de Mundo Express. Este intercambio causa la enemistad entre Andrés y Brian. Durante este tiempo, Antonia y Leonidas se enamoran y se casan. Finalmente, todos quedan como una familia feliz. María Cecilia Botero ha hecho parte de distintas producciones como La Hipocondriaca, La Ley Secreta, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Caballo Viejo y su última aparición la hizo en La Venganza de Analia. Su último trabajo, del cual tenemos conocimiento, es su participación en el doblaje de la película Encanto de Disney. La actriz, pese a su avanzada edad, debutó como actriz de doblaje. De la misma empresa le enviaron la invitación para que hiciera el casting y, aunque se negó la primera vez, la segunda vez que recibió la invitación se decidió y obtuvo el personaje. Lo que no han hecho los canales y empresas privadas colombianas lo hizo Disney, tener en cuenta personas que se han dedicado toda la vida al medio. Cuando me mandaron para hacer el casting la primera vez, como que dije que no, no estaba muy segura. Sin embargo, muchos meses después volvió a llegar a mí, me atreví, lo hice y lo siguiente fue ya una audición desde Los Ángeles y les gustó muy todos para ser la abuela. Debido a la poca demanda que ha tenido en los últimos años, la actriz tuvo que invertir sus ahorros en proyectos que creyó viables para poder tener un ingreso. Lamentablemente, estos no se dieron y terminó invirtiendo en una tienda de barrio. Monté una tienda en un pueblo, hago alguna cosa porque yo tengo que vivir, tengo que comer, tengo que pagar la salud. Soy buenísima productora pero mala empresaria. No sé vender, no sé hacer buenos negocios, esa es la realidad. Cuando pasan dos años en que yo no hago plata, pues no sé, se acaba, cualquier ahorro que uno tenga. Bailo sola en mi casa y canto porque no quiero perder la alegría. En el momento en que uno pierda la alegría, la vida siempre se apaga. Contó la actriz en una entrevista para la red. Con el paso de los años, la actriz ha tenido que enfrentarse también a la enfermedad. Hace años le descubrieron problemas autoinmunes y con la aparición de pequeñas lesiones en su cabeza y algunas zonas del cuerpo, fue diagnosticada con lupus. Ha tenido que someterse a diferentes operaciones con el fin de mantenerse sana. Cuéntenos esa experiencia de haberse caído en su primera acción. Mi papá me entregó un libreto y me dijo, aprendas, salí al escenario y en ese mismo instante me resbalé. Caí en la mitad del escenario con la falda hasta acá y las piernas abiertas. Después mi papá me dijo, eso es buena suerte. Creo que tenía razón. Desconocemos si actualmente se encuentra en algún proyecto, pero lo que sí sabemos es que próximamente, en las noches de Caracol Televisión, volveremos a ver a la actriz, 14 años menor, en la telenovela Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Gracias, no de mí. Mi hijo me tiene tan preocupada. Se ha vuelto tan rígido, tan indolente, tan poco apasionado por las cosas que valen la pena en la vida. No heredo nada de mi Bernardo. ¿Y tú qué opinas de María Cecilia? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!